En el estatal estamos preparando los entrenamientos lo más fuerte posible con estrategias, todo de acuerdo a las nuevas modificaciones del reglamento adaptándolas obviamente a favor del atleta ahorita están practicando algunos básicos, pero en otra área están también los avanzados que son los que van a entrar al selectivo estatal, los adultos estamos entrenando fuerte a delito en esta ocasión van a ser tres adultos que van a entrar al selectivo estatal ahorita está siendo un poquito dura, bastante estratégica de hecho también contamos con el apoyo de la asociación la soy de Chapuaneca que nos brindó hace poco un campamento con entrenadores de alto nivel, profesionistas fueron dos entrenadores que trajeron durante el internacional entonces este fin de semana estuvo muy fuerte con ellos y aprendimos mucho también nosotros como entrenadores y es parte de que le estamos dando seguimiento a ese tipo de entrenamiento Bueno pues primero que nada la experiencia la experiencia, aprendizaje ir con todo en lo que se esté entrenando sin importar el resultado pero obviamente vamos en busca del mejor resultado posible Bastante trabajados, son muy, muy ocupados en todos los sentidos tanto las capacitaciones, actualizaciones, preparación de los planes de entrenamiento y bueno el trabajo en la escuela también ha absorbido mucho el tiempo pero sé que va a valer mucho la pena Esperando las fechas, estamos todos ansiosos y a lo que viene, primero a lo que viene y ahí nos vamos para el siguiente, el siguiente paso y vamos a ir avanzando poco a poco, el segundo se nos vaya presentando vamos con pasos fuertes y bien cimentados en la tierra Estamos en la escuela Koryo Taekwondo estamos frente al parque Bicentenario sobre la segunda sur entre 12 y 14 poniente, número 14 y 17, Colonia Lomita Números para cualquier duda contacto, preguntas acerca de las clases es 961-201-16-27 ahí pueden consultar, algunas promociones vamos a resolver dudas y a ver algunas aclaraciones la ubicación, fotos, ahí hay detalles gracias 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 Gracias.